Bueno, se entiende que en pleno siglo XXI la guerra sigue siendo una opción. Alternativas hay muchas, hay varias. Lamentablemente, insisto, un ataque al pueblo ucraniano que nosotros condenamos. Sí, de hecho, si se fijan ya en los mercados, hay un antes y un después del día de hoy. El mundo ya cambió y va a haber un aumento en las materias primas. Algunas de las cuales nosotros producimos y va a haber un aumento, ya está habiendo un aumento en otras materias primas que nosotros importamos. O sea que, guerra y además alteraciones económicas importantes que hacen que todo el mundo tenga que prever las próximas estrategias. Uno tiene que cambiar muy rápido cosas que viene haciendo debido a estos lamentables episodios.